Dos propuestas, dos candidatos, un solo ganador. Este 19 de junio, los colombianos eligen al presidente de la república para el periodo 2022-2026. Espere el segmento especial de la segunda vuelta presidencial desde los principales puestos de votación en Guarne. Este 19 de junio, Cable Plus Televisión es la elección. En Inmaculada Concepción, que es el puesto de votación más grande que tiene el municipio, tenemos 1.038 votantes. En San Antonio, 536 personas han ejercido su derecho al voto, mientras que en El Sango son 322. En Yolombal, 52. Alto de la Virgen, 95. Barro Blanco, 80. La Onda, 93. Y Piedras Blancas, 91. Se observa nuevamente abstencionismo en la vereda Yolombal. La invitación entonces es para que ustedes sigan acercándose a las urnas, a que sigan ejerciendo su derecho al voto. Está garantizado el orden público, está garantizado el acceso. Por eso, nosotros precisamente conseguimos una entrevista con la secretaria de gobierno, María Isabel Pavón, quien muy amablemente nos dio las declaraciones sobre cómo transcurren estas jornadas electorales aquí en el municipio de Guarne. Secretaria, hasta el momento, ¿cuál es el reporte o el balance de seguridad y orden público en el municipio en esta segunda vuelta electoral? Bueno, un saludo muy especial. En este momento tenemos mucha calma en el municipio, no tenemos alteraciones del orden público, las elecciones transcurren con total normalidad. Si encontramos muy poca afluencia de votantes, es una invitación a todos para que vengan a votar, aprovechemos el buen tiempo, hagamos uso de este ejercicio que tenemos, de este derecho. Encontramos que con corte a las nueve y media de la mañana del 29 de mayo, tuvimos una votación de 5.224 personas. Con corte a las nueve y media del día de hoy, teníamos 4.002 votos. Esto nos indica que hay personas que faltan para que voten, entonces de nuevo, por favor, acérquese a las urnas, ejerzan su derecho y todo sin ninguna novedad. Recordémosle, por favor, a los televidentes, en caso de que ellos manifiesten que hay algún delito electoral, ¿a quién pueden acudir para reportar este tipo de delitos electorales? O digamos, si encuentran que se están alterando las medidas que ya tienen decretadas en el municipio, como la ley seca, evitar el parrillero y demás. Si encuentran que se está violando esto, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Claro que sí. En cada puesto de votación nosotros contamos con apoyo de la fuerza pública, en caso de que encuentren alguna alteración en el orden público. Con materia electoral, también en cada punto tenemos un representante de la registraduría, con ellos pueden tocar el tema y ellos los van a direccionar. Con el tema de que encuentren, digamos, que se está violando alguna medida de seguridad o de, digamos, la ley seca y demás, entonces, ¿llaman al 123 o cuál es el procedimiento? Si, digamos, están en alguna vereda o no están cerca de algún puesto de votación. No, el mismo número es llamar al comando de la policía, ellos se dirigen al sitio y si están en los puntos de votación, ahí encuentran la fuerza pública. Dos propuestas, dos candidatos, un solo ganador. Este 19 de junio, los colombianos eligen al presidente de la República para el periodo 2022-2026. Espere el segmento especial de la segunda vuelta presidencial desde los principales puestos de votación en Guarne. Este 19 de junio, Cable Plus Televisión es la elección.